La economía económica se ha acentuado en el país por el coronavirus. Consultamos a expertos y a representantes de sectores productivos en Santa Cruz. ¿Cuál es la visión que creen que se debe tener como país para poderla superar? En un nuevo aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, este 22 de enero, consultamos a expertos y sectores de Santa Cruz cómo analizan el panorama económico del país. El economista Waldo López tiene este punto de vista. La economía sigue en una situación de recesión grave. Su recuperación es muy lenta, pero hay un atenuante. Tenemos una estabilidad de precios. 0.65 es la inflación, ni siquiera el 1%. Eso genera cierta confianza para la reactivación. A su vez, el presidente del Colegio de Economistas, Fernando Vargas, marca algunas propuestas que pueden mejorar la economía de los bolivianos. Estamos hablando de una modificación de la legislación tributaria, el Código de Comercio, una actualización, y hay reformas estructurales vinculadas con la modernización del Estado, la digitalización. Tres sectores económicos también se pronunciaron, el empresarial, comercio exterior y el agropecuario. Pablo Mendieta de la CAINCO tiene estas sugerencias. Necesitamos inyectar recursos y para eso necesitamos movernos en términos del exterior, traer recursos del exterior, ya sea mediante créditos, emisión de bonos soberanos y todo lo demás. A su vez, Gary Rodríguez, del Instituto de Comercio Exterior, tiene una posición respecto a dónde debe apostar el gobierno para salir de la crisis. Desde el IPSE hemos planteado dos políticas para salir de esta situación. La combinación de una política de promoción selectiva de exportaciones, enfocando en sectores como la agropecuaria, la agroindustria y el sector forestal. Esa política se tiene que combinar con una política de sustitución competitiva de importaciones. Por eso aplaudimos el decreto supremo 4424, que creó un fondo de fideicomiso de 130 millones de dólares para sustituir insumos, materias primas, productos acabados. La salida a la crisis se llama agroexportación y sector forestal. Mientras que en el sector agropecuario, el gerente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Edilberto Ocinaga, advirtió los riesgos de ir a nuevos confinamientos. Desde que empezó la pandemia el año pasado, en marzo, cuando entramos en las cuarentenas, no ha habido un plan de reactivación para evitar que las caídas de la economía sean mayor. En este momento, hacer restricciones, hacer medidas de donde vengan, que paralice la economía, va a ser fatal para algunos sectores y para algunas actividades en particular.